Continuamos hablando de noticias locales, esta vez del ciclismo sonsoneño, que nos sigue haciendo quedar bien. Esta vez en Río Negro obtuvo medallas importantes. El municipio de Sonsón sigue sobresaliendo en el ciclismo departamental. Esta vez en Río Negro se obtuvieron tres importantes sitiales en competencia. Recientemente estuvimos en el municipio de Río Negro, un encuentro departamental de clubes. Esta era una competencia de tres etapas, circuito, contrarreloj y prueba de gincanas. En la prueba de circuito se logramos un segundo puesto con la joven Yaleza Valentina, un tercer puesto con la joven Sara Trujillo. Y en la prueba de gincanas un primer puesto con el joven Juan Manuel, Juan Manuel Elena Ocardona. Para mí fueron unos excelentes resultados, ya que con las niñas, por ejemplo, Sara fue en un terreno que no es el de ella. Entonces ese tercer puesto lo hace muy meritorio. Lo mismo fue una sorpresa también en lo de gincanas. Siempre hemos participado en las gincanas, pero nunca con puestos destacados. Y esta es la primera vez, un podio ni con el primero, pues para nosotros fue excelente. Esta participación motiva a los locales a continuar creciendo en este deporte, de cara a nuevas competencias y proyecciones. Realmente fue una prueba que ayudó mucho al fogueo, como se ha dicho anteriormente, para saber uno cómo está siguiendo el proceso deportivo, cómo está mejorando, cuáles son los aspectos a mejorar. Cada competencia es una nueva oportunidad para aprender y, como ya se ha dicho también anteriormente, seguimos aquí intentando darlo con toda, cada día mejorando todavía más, para llegar a ocupar estos primeros puestos más frecuentemente. Y realmente que este segundo puesto fue una gran experiencia, porque entonces ya es un ánimo, es un impulso para seguir adelante y seguir mejorando. No, pues la verdad no deja de dar satisfacción, porque la verdad fue una carrera demasiado compleja para mí. Feliz, ¿no?, de haberlo logrado, de saber que estamos en un buen proceso en este momento. Pues sí, tenemos ya algunas competencias preparadas, seguir entrenando mucho, no bajarnos de este nivel que tenemos y darle con toda. Pues sí, que me fue bien y que dejé los nervios, porque tenía muchos nervios y sentí una nueva experiencia. Sí, que le va a seguir dando al ciclismo duro y que va a seguir dando, sí, para ganar las nuevas competencias que se vienen. Los ciclistas sonsonaños volverán a escena departamental en próximos días en el municipio de Yarumal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!